Gracias Jesús si lo tiene, lo leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Padre hermoso, le pedimos en esta oricia, es la que tiene la luz y que puede optar por la vida. En cada situación que nosotros nos vemos, tenemos la misma oportunidad entre escoger el bien o el mal. Uno decide con cada acto lo que uno quiere y lo que uno tiene. Cada decisión nos aumenta lo que escogemos, si escogemos la vida, la justicia, la vida es aumentada. Si se escoge el mal, la vida se acorta y la muerte se engrandece en la persona. Pero alguien dirá, la persona hace el mal y no le pasa nada en su exterior, porque no se ve en su exterior la muerte. La muerte se ve en su espíritu, se ve cuando una vida está muriendo o está muerta, por sus acciones, cuando escoge el mal, cada vez hacen cosas más feas, más groseras, más groseras, eso significa que está muerto, lo de Dios en él. Por eso es que usted ve que en sus cuerpos no están muertos, pero si ve que sus actos todos son malos, eso es la muerte espiritual, esa es la muerte espiritual, tampoco se ve en nosotros cuando escogemos la vida que tenemos más vida, no se nota, oh my God, ahora está lleno de vida, tampoco se ve, pero hay vida, ¿cómo sabes que hay vida? Porque en tu mente hay paz, hay esperanza, hay cosas de Dios en ti y tus actos son acciones correctas, esa es vida. Tienes que diferenciar entre lo que es vida espiritual y lo que es muerte espiritual. Vida espiritual es cuando tú haces lo correcto, muerte espiritual es cuando alguien hace lo incorrecto, todos escogemos en cada momento, uno u otra cosa. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Así que la vida que tenemos en lo que hemos escogido, en lo que escogemos a cada segundo, por eso Dios quiere que entendamos que esto no es una religión, esta es una manera de pensar, de comprensión, de visualizar lo que no se ve para poder corregir nuestros actos y que eso de espiritual no nos dañe a nosotros. ¿Por qué Dios quiere que entendamos esto? Porque la humanidad se está destruyendo y nosotros no estamos en otro mundo, estamos en el mismo espacio. y el mundo dice que si todos, si en cien personas, noventa y nueve piensan lo mismo y uno piensa diferente, dicen que la mayoría viene a ser el estándar, viene a ser lo natural, lo normal y que si alguien está en contra de eso, él está mal. La iglesia vive en este mundo, nos rodeamos, nos relacionamos con personas que no conocen a Dios. cada uno sea creyente o no, motiva a que hagan lo que hace la persona, es una invitación, el que toma ¿qué quiere que hagan los demás? ¿el que es medio perverso? ¿qué crees que quieren que hagan? que se perviertan. ¿por qué? porque su conciencia está registrando que esos actos son malos, pero para apagar esa voz en su conciencia necesita mucho apoyo alrededor, que le digan no, todo está bien, yo también lo hago como tú, no está muy malo, hagámoslo, ok. Y así es como se va destruyendo la sociedad, nosotros estamos dentro de la sociedad, pero nosotros debemos saber que ser común para escoger el mal, eso no es lo que Dios quiere para nosotros, Dios quiere que escoja lo bueno, porque ustedes es la luz quien representa a Jesús aquí en la tierra, la gente no ve a Jesús físicamente, la gente nos ve a nosotros y lo que ven en nosotros es lo que conciben de Cristo, por eso es malo que uno que se dice ser creyente escoja el mal porque transmite un mensaje equivocado y piensan que Dios es sucio y que Él acepta todo escuche la diferencia Él perdona todo si se arrepiente pero no acepta lo inmundo nos perdona para limpiarnos no porque se deleiten que estemos sucios el deleite de Él es que estemos limpios la humanidad se está destruyendo todos lo saben los niños lo saben Jesús nos dijo en Lucas capítulo 17 voy a leer algunos pasajes Lucas 17 el verso 26 Jesús dijo como en los días de Noé así también será en los días del Hijo del Hombre como en los días de Noé así será en los postreros días la pregunta es cuando el Señor dice como en los días de Noé nosotros necesitamos saber cómo eran los días de Noé en otras palabras cómo se comportaba cada persona en los días de Noé es interesante saber eso porque si conocemos eso tenemos un patrón para poder comparar y podremos hacer un juicio más correcto como eran los días de Noé vaya conmigo a Génesis capítulo 6 gracias Jesús dice así en el verso voy a leer el verso 1 y voy a ir al 5 dice aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas el 2 que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas y dijo Jehová no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre porque ciertamente él es carne mas serán sus días 120 años voy a leer el 5 y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal hermanos como dice Jesús como en los días de Noé así será cuando yo vaya a venir como vivía aquella sociedad pensaban de continuo solamente en el mal usted puede ver cada mente de cada ser humano pensando de continuo significa un pensamiento malo tras otro y otro y otro y otro y otro pensar malo qué es lo que está pasando si le voy a leer otros versos aquí en el verso 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón Dios Dios se dolió de haber creado al hombre le hago una pregunta a usted usted que es papá o mamá cuando usted quiso tener hijos para que usted quería tener hijos cuál fue su razón para que quiso hijos para que quiere hijos a Dios le dio le dolió haber creado al hombre cuando lo ve lleno de maldad pregunta cuando un padre o madre ve a sus hijos llenos de maldad acaso está el papá y la mamá uy qué orgullo estoy de mí duele duele cuando alguien se llena de maldad se lamenta el progenitor el que le dio a luz duele eso dijo el señor le dolió el corazón pero eso no fue el final de lo que él dijo le dolió haberlo hecho porque no lo hizo para que se llenara de maldad sino lo hizo para que estuviera lleno de bondad de luz lleno de conocimiento de Dios cómo es que se fue llenando de maldad cómo fue ese proceso que un ser humano los niños cuando nacen nacen con maldad hermanos o se van acumulando los pensares malos se van metiendo a su cerebro esos pensares malos y qué sucede con los actos de los que se van llenando de maldad sus actos ahora empiezan a ser malos y ahora empiezan a ser rechazados pero no sus papás los desearon cuando los niños nacen huelen bonito bueno cuando usted le pone talco es rico huelen bonito hermano pero ya cuando van creciendo de repente la gente empieza a ser así mire y se empiezan a ser hacia atrás de esas vidas ¿por qué? por la maldad que hay dentro ¿cuál es la función de los padres evitar que eso suceda evitar que se llenen de maldad ¿qué le sucedió a la sociedad de Noé sus padres se alejaron de Dios se alejaron tanto de Dios que dice la palabra que no había un solo pensamiento de Dios en sus cerebros uno solo no había y está escrito ahí que de continuo solamente pensaban el mal ¿para qué sirve una sociedad así? ¿para qué sirve una vida así? solo como instrumentos de maldad para destruir a otros y dijo el Señor en el verso 7 y dijo Jehová herede sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta los reptiles y las aves del cielo perdón pues me arrepiento de haberlos hecho porque Dios está arrepentido de haber hecho un hombre porque él no lo creó con ese propósito Dios nunca ha deseado que una vida sea hecha para ser destruida su plan para cada persona es bueno pero la gente escoge cada segundo o la acción correcta o la incorrecta cada individuo sea adulto joven adolescente o niño todos escogemos todos escogemos y lo que estamos escogiendo es lo que va a abundar en la persona porque esta sociedad fue destruida porque ellos quisieron vivir a su manera sin tener que someterse a Dios nadie quiso someterse a Dios cuántos años predicó Noé 120 años 365 días por 20 por 120 y no se convirtió una sola persona no fue no le pudo entrar en el cerebro a nadie la palabra de Dios nadie llenos de maldad y dijo Dios me duele dijo Noé prepara un arca donde te salves tú tu esposa y tus hijos nosotros tenemos una familia podemos hablarles de Dios a la gente pero no tenemos la autoridad para que ellos se vuelvan sólo exponer el mensaje pero no lo podemos imponer porque no lo podemos imponer porque ahora estos tiempos y de siempre Dios le ha dado al hombre una libre albedrío libre decisión Dios no quiere robots Dios quiere personas que entiendan y que si lo aman decidan por lo que él quiere y el que no ama a Dios pues que también decida por lo otro por eso el mensaje es expuesto no impuesto Dios da libertad pero el hecho que nos da libertad para decidir no quiere decir que no va a haber un juicio no importa si la persona recibe o no de Dios el juicio es para cada individuo para cada ser humano en toda la tierra por cada uno de los que han nacido y han tenido un cuerpo para todos hay un juicio y vamos a tener que rendir cuentas al creador le guste o no a la persona la persona puede decir yo no creo en Dios hermano es ridículo aunque la vida dice que no cree acaso porque no cree nos están envejeciendo nos está enfermando nos está muriendo no está siendo destruido yo no creo los resultados dicen que está siendo afectado igual que cualquiera puede decir yo no creo aunque diga que no cree la palabra lo está cortando y va a tener que responderle delante del Señor cuando tenga que responder por ahora el mensaje se expone pero viene un día cuando van a preguntar qué hiciste respecto a ese mensaje es que yo no creo es que yo no creí Jesús no es un mito Jesús es una persona física que estuvo entre nosotros que mostró que él es real y que no hay excusa para decir que Dios no probó que los amaba o que nos amaba y como Dios hizo eso entonces después cuando tenga que presentarse a juicio nadie es nadie va a tener excusa y decir yo no sabía de Jesús nadie es nadie alguien de decir yo nunca a mí nunca me dijeron en romanos capítulo 1 el verso 18 dice que aún su conciencia les da testimonio a ellos que las cosas creadas fueran hechas por Dios que no los acepten no importa hay un testigo en su interior que sabe que Dios es el creador hermanos amados Dios Dios le dijo a Noé que preparara su barca y él lo hizo y escapó escapó con su familia que que tenemos que hacer nosotros preparar nuestra arca quien es nuestra arca Jesús Jesús es nuestra arca Jesús es el que nos sostiene Jesús es el que nos levanta el que nos anima el que nos cuida el que nos protege es Jesús hermano pero Dios no quiere que sólo entre Noé Dios quiere que entre su esposa de Noé Dios quiere que entre sus hijos y las nueras las esposas de ellos pregunta cómo es que hizo Dios a través de Noé que ellos entraran a el arca porque Noé tenía una relación con Dios Dios le decía lo que iba a hacer porque su mente no estaba abierta Dios qué va a pasar y Dios le hablaba y mire cómo hizo que entraran sus gentes lo que él recibía no se lo quedaba a sí mismo sino que lo exteriorizaba y se lo explicaba o lo vaciaba en su esposa y en sus hijos y en sus esposas de ellos el que tenía la visión era Noé pero él no se la quedaba sino la vaciaba en ellos y entonces los estaba los estaba jalando por la luz que Dios le daba a Noé y ellos pudieron entrar pudieron estar listos para estar esperando ese día era algo no creíble cómo es posible que va a llover 40 días si nunca había llovido la tierra antes se regaba con un vapor no llovía hermano nunca había llovido por eso la predicación de Noé parecía una locura Dios va a destruir esto y va a llover 40 días y 40 noches y le decían toda la humanidad que rodeaba a Noé tenían un mismo pensamiento ellos eran el estándar Noé era el raro Noé era el loco está diciendo que va a llover jajajaja todos se reían de Noé imagínate los hijos de Noé la presión la como decíamos cuando las presionan que sentían los hijos de Noé cuando iban hacia haciendo el arca hermano como de aquí a más grande que de aquí a Gessner nunca ha llovido y el barco está terriblemente grande y allá va Noé caminando ya anciano y sus hijos tras de él y sienten lo que acabas de decir que dice que dice tu papá y cuando va a llover le hacían y que hacían ellos tal vez se ponían rojos tal vez esas palabras los hacían como quería regresar mejor yo no sigo mi papá pero Dios le hablaba Noé Noé la tierra está llena de violencia todos dice está escrito lo que estoy diciendo todos se han corrompido están corrompidos todos y eso le decía Dios a Noé y Noé lo vaciaba en sus hijos y los hijos veían que lo que Dios le decía era real en cada persona y les daba fuerza para seguir a su papá es verdad papá es verdad y les daba fuerza para ir detrás de su papá pero todos los que lo rodeaban Noé está loco nuestra locura si de alguna manera debemos estar locos debemos ser locos por la pureza si nos han de tachar de locos que nos tachen por caminar rectos esa esa era la crítica de Noé contra Noé pero pero llegó el día todo lo que Dios dice tiene un tiempo y ese tiempo llegó nunca habían visto una nube jamás jamás la sociedad había visto una nube y dijo Noé entra el arca y entra los animales y cuando ya estaban todos dentro el que cerró la puerta no fue Noé la cerró Dios mismo porque porque nosotros con nuestras almas cuando ya los juicios están ahí queremos salvar hasta el diablo hay pobrecito hay 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 hermanos el hay hay les quita lo malo no Dios dijo entra vino y Dios cerró la puerta y cuando la cerró la lluvia inicia ahí todos creían cuando la puerta estaba cerrada todos se arrepintieron noé noé ábrenos la puerta noé 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 están arrepentidos dice uno con los ojos naturales abramos de la puerta porque están arrepentidos Dios conoce adentro aquí y aquí sabe quién es cada persona y Dios no abrió la puerta y la lluvia empezó hermano, estos días que pasaron que estaba llueve y llueve dice Señor del cielo have mercy el río de brazos como se llama oh my God hermano estaba arriba si avienta tres o cuatro días más de agua ¿qué sucede? ¿qué pasa de los que dicen que no? no todavía una persona me dijo después de tantos días todavía la gente no ha podido recuperarse todavía hay mucha gente que no tienen agua para tomar ni para sus ganados y me platicó un incidente dice que una persona una mujer que tenía su trabajo iba al trabajo y de repente empezó allá su cuerpo a despedir olores no gratos y entonces le dijeron hey tú no puedes estar aquí le dijeron vete y ella dijo es que es que no tengo agua para bañarme hermano aquí aquí no tengo agua para bañarme y le empezaron a llevar agua y decirte para que se bañara un día sí y un día no no somos fuertes hermanos no hay fuertes Dios es el fuerte así que debemos de tener cuidado Dios por haber visto tanta maldad se vio obligado a ejecutar ese juicio destruyó a todos los seres humanos que estaban sobre la faz de la tierra todos no escapó ninguno nadie puede burlar al Señor por eso el Señor Jesús dijo así como en los días de Noé así va a estar la sociedad antes que yo venga pero nos dio una recomendación y me gustó esta dice a nosotros acuérdense de la mujer de Lot ¿sabe quién es la mujer de Lot? ¿no todos? saben que hizo la mujer de Lot porque dice el Señor también que como fue con Noé así va a ser la sociedad ahora y luego el siguiente verso así como fue con Lot con Sodoma y Gomorra así será también en estos días y abajo dice acuérdense de la mujer de Lot ok aquí hay dos cosas que quisiera que tocaremos una los días de Lot en Sodoma y Gomorra Lot era un creyente pero con baja luz él era era democrático aprueba aprueba a todos él vivía entre ellos y vivía ahí no por accidente porque a él le gustaba a su mujer le gustaba a sus hijas le gustaba por eso estaban en Sodoma y el Señor dijo que nosotros en los últimos días vamos a ver esto la pregunta es ¿cómo nosotros vamos a comportarnos en estos tiempos? ¿cómo vamos a dirigir a nuestra familia si estamos en una sociedad así? no podemos no podemos si usted tiene un trabajo no puede separarse de las personas que están con esas cosas no puede porque ¿a dónde se va? si usted tiene que ir por su trabajo por su pan tiene que estar ahí pero el hecho de estar en el trabajo es una cosa otra cosa es estar de acuerdo con lo que hacen con eso no podemos estar de acuerdo y ahora ese ese desacuerdo que tenemos no es porque nosotros lo queremos es porque Dios lo dice no es que nosotros queremos ser o estamos formando la sociedad a nuestra manera no es así es Dios quien establece esos principios y por obedecer sus principios es que tenemos que comportarnos así eso es lo que Dios quiere que nosotros como nuestras familias ellos tienen que saber lo que está aconteciendo nuestros hijos tienen que saber la gente se está alejando de Dios en sus mentes hermanos usted hable su deber como padres hablar con sus hijos y preguntarle y sólo tiene que probar cuánto en su cerebro cuánto conocimiento hay de Dios y cuánto hay de tenemos que tener conocimiento terreno sí pero de ciencia pero de idolatría no debiéramos no debiéramos por ejemplo los niños de repente ellos prefieren las caricaturas de muchas que el mundo tiene que las cosas de Dios de la mente se les borra la palabra para que no se les borre tenemos que nosotros usar un principio que se llama repetición nosotros tenemos que estar repitiendo la palabra de Dios a ellos es la única manera de que no se borre de sus pensamientos eso es lo que hacen las compañías comerciales de los anuncios una y otra y otra y otra porque están haciendo presente su conocimiento en el cerebro de la gente para que la gente obedezca lo que ellos les dicen nosotros también si queremos que estén con Dios tenemos que estar remarcando en su mente Dios está haciendo aquí Dios va a ser aquí ellos tienen que saber eso para que no los sorprenda Lot llevó a su familia ahí y ahí la perdió la esposa de Lot ella no quería salir de Sodoma ni Lot quería salir de Sodoma sus hijas tampoco los ángeles tuvieron que agarrar uno agarró a Lot y a la esposa y el otro agarró a las hijas y las arrastraron hacia afuera de Sodoma ¿por qué cree que los arrastran? porque adentro aman eso lo quieren esa es la razón cuando alguien es arrastrado hacia un lugar es porque algo lo agarra hermano y está ahí dentro cuando lo sacan le dicen a Lot vete y le dicen escapa por tu vida una pregunta ¿qué es lo más valioso que uno tiene cuando ya las consecuencias del pecado están ahí? la vida pero cuando una persona no está correcto en sus principios le da más valor a las cosas que su propia vida por eso es que Lot no se quería ir ni su mujer ni sus hijas ellos no apreciaban la vida ellos querían las cosas y les dijeron salgan escapen por su vida y luego le dice dice que la mujer de Lot una vez que los ángeles lo soltaron dice que iban caminando hacia Soar una ciudad pequeña iban caminando porque la orden no miren hacia atrás ¿qué pasa si alguien mira hacia atrás? si de por sí lo trae adentro se regresa y le dijeron no mires hacia atrás y allá van caminando hermano y de repente la mujer de Lot hizo esto mire se informó de que Lot no la viera ni que sus hijas la vieran hizo así y cuando vio hacia atrás se convirtió en una estatua de sal esto quizás a su mente pensará que es fantasía no es fantasía mis hermanos al grado que Jesús dice acuérdense de la mujer de Lot ¿por qué volteó la mujer de Lot? porque ella quería eso ella no quería una vida limpia ella no quería a Dios ella quería lo podrido y Dios la dejó como estatua para testimonio para toda la humanidad que creemos en Jesús que en los últimos días hermanos lo más valioso no es tu carro ni es tu casa ni es tu trabajo ni el dinero que tienes lo más valioso es tu persona tu vida tu forma de pensar tu forma de sentir es lo más valioso si una vida pierde la pureza pierde la pureza en su mente y en su corazón Jesús dijo si ganar es todo el mundo y perdierais tu alma pero hay muchas vidas que como la mujer de Lot van a perder la santidad por amor a las cosas van a perder la santidad por amor a lo que ven eso va a ser real y eso está pasando es por eso hermanos que nosotros como dice Joel alarmen a la iglesia tiene que ser tocada la iglesia tiene que ser alarmada que hacemos con nuestros niños que hacemos con ellos les tenemos que enseñar hermano tienen que saber cómo es Dios quién es Dios y qué es lo que él quiere para nosotros Abraham él no vivió en Sodoma y quiero que sepa que Abraham vivió el mismo tiempo que usted y yo estamos viviendo ahora Abraham vio la sociedad de ese tiempo pero él no vivía en Sodoma él vivía en un monte y en ese monte estaba él su esposa y su hijo que hacía Abraham en ese monte o ahí no había parís como se dice fiesta ahí había cultos ahí había reverencia ahí había sacrificios ahí había alabanza ahí había adoración oh y Dios venía y hablaba con Abraham y él no tenía cultos lo tenía parís es lo que su esposa y sus hijas se extrañaban parís una otra dos tres cada vamos a una y nos vamos a la otra porque fiesta tras fiesta pero cuando llega con Abraham ahí no había pares qué sucede en las fiestas hermano toman y luego qué pasa hablan bailan miran con a las personas que no son sus personas a sus parejas ahí en su propia cara y lo hacen tanto el hombre como la mujer lo hacen todos yo he visto eso ahí 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 y que es que su amigo dice así dicen que es mi amigo y ahí le está viendo a la mujer y he visto mujeres haciendo lo mismo eso es lo que sucede en los parís no has sentido tú cuando has estado en uno no has sentido eso no ha tenido tu cerebro eso o estoy hablando locuras eso es lo que sucede cuando uno lleva a las familias a lugares de corrupción las pierden pero si uno los lleva a la presencia de Dios mira hermano unidos fortalecidos con respeto con honra contentos porque ese es el resultado de buscar a Dios un orden una vida limpia de respeto esa es la vida de Abraham y esta es la vida que nosotros debemos tener hermanos que su creer no se termine en una religión sino que crezcan sus principios que usted sepa claramente que lo que está haciendo es lo que dice Dios usted tiene que ser seguro de eso leer Dios dice esto si entonces camine ahí y si la humanidad opina distinto no importa que que diga la humanidad lo que quiera Noé aguantó la peer pressure porque el hombre hablaba con Dios una persona que no habla con Dios no aguantan la peer pressure por eso se se intimidan y les y porque no tienen palabra de Dios no creen no tienen experiencia que Dios les dijo y Noé caminó con Dios hermano usted y yo tenemos que caminar con Dios en estos últimos días las familias que van a escapar esté consciente si usted es líder sea hombre o mujer de su casa tiene que caminar con Dios o su familia no escapa esto no es religión yo fui el domingo ya estoy bien con Dios proverbios 11 19 el que escoge la justicia lo escoge para la vida pero el que escoge el mal lo hace para su muerte esto nos pasa a creyentes y a no creyentes las decisiones que hacemos tendrán su efecto hoy o mañana pero va a tener eso por ende nosotros tenemos que caminar con claridad el Señor viene nuestra familia tiene que estar sólida cerca unos de otros hablando aclarando los pensares quitando los sentidos tenemos que estar listos el Señor dijo sin paz y sin santidad nadie aún los creyentes nadie verá al Señor o tiene paz y pureza o hace muchos años le dije a una vida si tú no crees en el rapto entonces qué estás haciendo entre nosotros pues mejor vete hermano haz todo lo que tienes adentro dale fuerte el Señor dijo el que está sucio dele si eso quiere y sabe qué hizo se fue porque escogió eso después si lo tenía adentro hermano lo tenía se le veía que lo tenía adentro para qué está con nosotros si no quiere lo que queremos para qué se fue y qué pasó pues lo que pasó pasó nosotros tenemos que caminar con Dios nuestra esperanza es hermosa mis hermanos Isaías 60 dice levántate resplandece porque ha venido tu luz hermano usted lo que le estoy diciendo es la condición en que está pasando el mundo y lo tengo que alarmar por si quizás está en un estado de adormecimiento si quizás usted está tomando las cosas muy a la ligera pero es que le amamos y yo quisiera que usted esté preparado para ver a Jesús yo no quisiera que usted fuera frustrado creyendo que está bien y estuviera mal yo quisiera que se participe de la presencia del Señor y que nuestra fe no nos traiga eso es lo que queremos pero la esperanza para nosotros es hermosa hermano vamos a ver físicamente a Jesús vamos a empezar por eso don't we think bad about your own people that's not beautiful life we think bad about our wife or that's not a pure way to know that's for the world but we have a different world life the people going to be among each other love like las diferencias con su familia si tiene diferencias con las personas que quizá les ha ofendido vaya y dile perdóname humille ese hermano y dios le va a perdonar y así estaremos esperando la venida de Jesús por lo último apártese del mal porque el mal conduce a la muerte y ocúpese solo del bien y usted estará caminando con Jesús y con la vida nuestra esperanza está cerca en el nombre de Jesús si quiere póngase de pie y oramos